El siguiente caso nos los envía María Beltrán, y María Beltrán tiene una duda, ella quiere saber. Tiene un caso, porque tiene una trabajadora residencial que hace cuatro años terminó su relación laboral con el condominio. Ellos le hicieron el pago de las prestaciones sociales, inclusive le dieron un bono adicional. Y ella, la consejería firmó un documento comprometiéndose a desocupar la vivienda de la consejería. Y desde esa fecha ha transcurrido un año, y no solamente ella ha transcurrido un año, sino que ahora incorporó la presencia de otra persona sin haber solicitado la autorización en esa vivienda. Ella quiere saber qué hacer, cuál es el procedimiento que tiene que seguir en este caso. Pues bueno, María, los primeros pasos fueron dados en forma correcta. Si ya hubo una terminación de la relación laboral, la consecuencia inmediata es la entrega y la desocupación de la vivienda en la misma forma en que fue recibida y una vez que haya vencido los 90 días posteriores a la fecha de pago total de las prestaciones sociales. Transcurridos cuatro años, como han transcurrido, ustedes han dejado pasar mucho tiempo para que esa persona viva en ese inmueble. Y lo más grave, por decirlo de alguna manera, es que todos los gastos derivados de esa vivienda, vale decir, los servicios públicos, ustedes los están pagando. La vivienda se entrega al trabajador residencial única y exclusivamente en ocasión del trabajo. Y una vez que esa relación de trabajo ha finalizado y ustedes han dado cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de esa relación laboral, como es el pago de prestaciones sociales, bonificaciones, vacaciones vencidas, bonos de fin de año, lo lógico es que se fije un plazo. Si ahí se fijó de mutuo acuerdo, llegó un cumplimiento. El próximo paso es ir al tribunal laboral para que sea el tribunal laboral el que solicite la entrega de la vivienda. Este es el mecanismo que está previsto y la acción que ustedes tienen que intentar ante el tribunal laboral es una acción por cumplimiento de términos, o sea, por el cumplimiento del contrato de trabajo o cumplimiento de la relación laboral, que es la consecuencia lógica, es la entrega de la vivienda. En este procedimiento laboral va a haber una fase de mediación donde la juez va a conseguir ya dentro de juicio que ella dé un cumplimiento voluntario para no tener que pasar a juicio. Y en caso de que esa mediación, ese tiempo de mediación no sea posible, pues justamente este caso pasaría a un juicio donde ambas partes tienen que probar que pagaron sus prestaciones sociales, que lo pasaron por escrito, que ya no existe relación laboral para que la sentencia definitiva señale que la señora se tiene que ir. Y normalmente le confiere un plazo de tres meses adicionales a los que ya se les entregaron. Esto es lo que normalmente ocurre en los tribunales laborales cuando se solicita. Ya no solamente se demuestra que esos tres meses transcurrieron. Yo la recomendación que le doy a cualquier persona que pueda pasar por una situación similar es que ese plazo de tres meses sea otorgado o bien en instancia judicial o bien en instancia administrativa dentro de la Inspectoría del Trabajo. ¿Para qué? Para que pueda tener fe pública frente a terceros. Una convención privada que yo se la doy, un documento privado que yo se lo doy a una persona, no tiene la misma validez y la fuerza que un documento, que algo, un compromiso que ha sido firmado o bien en instancia administrativa como lo es la Inspectoría del Trabajo, o bien en un tribunal laboral. Mi recomendación en todo caso es que una vez que ha terminado la relación laboral, inmediatamente se vaya al tribunal y se solicite directamente la entrega de la vivienda para evitar que dar ese plazo inicial de tres meses y después que en instancia de tribunal vuelvan a conceder tres meses más. Todo va a depender también del tipo de trabajador, de las relaciones que hubo con ese trabajador residencial. Hay algunos trabajadores que se convierten en parte de las familias de esos inmuebles, de esas viviendas, de esa comunidad, y se tiene toda la consideración y respeto porque han forjado una buena relación interpersonal. Pero hay otros casos diferentes, difíciles, que deben ser tomadas otras decisiones. También dependen de la edad del trabajador porque recuerden que una de las situaciones más difíciles para los trabajadores residenciales es la ubicación de una vivienda. Entonces, teniendo una buena relación con ese trabajador, le vamos a dar el plazo suficiente para que él pueda conseguir una vivienda, sobre todo cuando ha tenido muchos años de servicio. Y no han tenido la oportunidad de poder reunir para tener una vivienda y pasar ahí el resto de su vida. Entonces hay que ser un poquito empáticos con la situación, hay que poder tener la prudencia, el plazo, analizar muy bien y tomar la decisión en asamblea de copropietarios o por la comunidad de copropietarios. Porque esa misma ley para la dignificación de trabajadores residenciales nos dice que todo lo relacionado con la relación laboral debe ser resuelto por la comunidad de copropietarios. Entonces esa es la forma y la vía en que las personas deben manejar estos temas tan difíciles. Esta es la respuesta que le damos a nuestra amiga que nos escribe, María Beltrán, desde el Servicio Público de Atención Gratuito de mi condominio.com.